Sábado 4 de mayo del 2024. Buenos días hermanos y hermanas, les envío un saludo de PaseBien. Soy el padre José Luis Peralta. Hemos terminado esta semana y es bueno hacer un recuento de lo que vivimos, recordar qué fue lo que pasó, qué aprendimos, con cuánta gente nos peleamos, a cuántos ofendimos, en qué crecimos, en qué nos falta crecer, en qué fallamos, en qué faltamos a nuestra vida como cristianos, como católicos, qué fue lo que pudimos haber hecho y que por flojera o por desidia no hicimos. Es bueno analizar todo eso porque se nos da la oportunidad de iniciar una nueva semana, una nueva semana en la cual no sabemos qué va a suceder, pero que este fin de semana y el domingo es cuando nos preparamos vamos a ese encuentro con Dios y le decimos Señor aquí estamos, aquí estamos nuevamente en frente de ti para que nos guíes, nos ayudes y nos sigas enseñando cómo ser cristianos porque es de lo que trata el Evangelio el día de hoy. El día de hoy Jesús nos hace una advertencia que ser cristianos conlleva una responsabilidad y mucha conciencia. El Evangelio del día de hoy les habla a los cristianos de aquel entonces que estaban sufriendo persecución, que estaban siendo asesinados solamente por el hecho de ser cristianos, tantos mártires, ¿verdad? Hoy en día creo que no es nuestra realidad, ¿verdad? No tenemos una persecución de cristianos que se sepa a grandes rasgos aquí en nuestros países, al menos en América, porque en otras partes del mundo sabemos que la palabra cristiano es signo de matar, de asesinar en otros países. Pero bueno, escuchemos nuestro Evangelio del día de hoy que está tomado de Juan capítulo 15, versículos 18 al 21. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan Gloria a ti, Señor Jesús En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, Si el mundo los odia, sepan que me ha odiado a mí antes que a ustedes. Si fueran del mundo, el mundo los amaría como cosa suya, pero el mundo los odia porque no son del mundo, pues al elegirlos yo los he separado del mundo. Acuérdense de lo que les dije, El siervo no es superior a su Señor. Si a mí me han perseguido, también a ustedes los perseguirán. Y el caso que han hecho de mis palabras, lo harán de las palabras de ustedes. Todo esto se lo van a hacer por mi causa, pues no conocen a aquel que me envió. Evangelio del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Hermano, hermana, ¿alguna vez te han perseguido, te han calumniado, te han criticado por tu fe? Miren, muchos podemos ser cristianos, católicos, y podemos estar haciendo muchas cosas buenas, pero yo me pregunto a mí mismo, ¿en verdad estoy viviendo el Evangelio? ¿Estoy viviendo lo que Jesús me dicta, lo que me enseña, lo que me instruye, lo que me aconseja? Lo estoy haciendo verdaderamente, porque miren, muchas veces incluso en nuestros grupos parroquiales, en la familia, en nuestra sociedad, en nuestras parroquias, somos un poquito falsos o hipócritas, porque a veces yo me atrevo a decir que no lo hacemos tanto por Dios, sino más por una vanidad. Que claro, hay gente que verdaderamente lo hace por ese amor a Cristo, y si lo haces, felicidades, pero si hay algo en lo que estamos fallando, creo que tenemos que corregir algunas cosas. Bueno, pues como te decía, el Evangelio de San Juan se dirige el día de hoy a este grupo de cristianos que está siendo perseguido en Roma. Están siendo asesinados, y Juan tiene que darles valor, tiene que recordarles de lo que el Maestro sufrió. Si el mundo los odia, sepan que me ha odiado a mí antes que a ustedes. Si fueran del mundo, el mundo los amaría como cosa suya, pero el mundo los odia porque no son del mundo. ¿Cuántas veces nos critican, verdad? ¿O cuántas veces te han criticado porque vas a misa? ¿Porque estás en un grupo parroquial? ¿O porque participas en un retiro? Lo primero que van a decir, oh, gente hipócrita, mira cómo eres, ¿y cómo es posible que andes en la iglesia? Pues es que volvemos a lo mismo. Vamos a la iglesia, vamos a misa, y tratamos de ser buenos cristianos porque somos imperfectos, porque cometemos muchos errores, porque lastimamos a nuestro prójimo, pero también a otros que nos lastiman, y cuando nos lastiman tenemos que saber perdonar. Y creo que es muy difícil darle gusto a todos, pero creo que podemos darnos gusto a nosotros mismos y darle gusto a Dios, a Jesús, que lo tenemos como nuestro guía. Entonces, ¿qué es ser cristiano hoy en día? ¿Qué es eso que nos puede ayudar a ser más conscientes de ese nombre, de ese adjetivo que tenemos, de lo que nos describe a nosotros? Ser cristiano es aceptar el proyecto que Jesús nos ofrece. Jesús tiene un proyecto, tiene una misión, anunciar y realizar el reino de Dios, construir el reino de Dios aquí en la tierra. Este es el plan que el Padre le ha encomendado y que Jesús quiere enseñárnoslo y que quiere que lo pongamos en práctica en nuestras familias, con nuestros hermanos, en el hogar, quiere que construyamos una humanidad nueva todos los días. Es una lucha constante. Porque le pertenecemos a Cristo y no le pertenecemos al mundo. El ser cristiano es un afán por mejorarnos a nosotros y al mundo a través del amor. Soy cristiano por herencia, sí, pero también por elección. Me viene de familia, como la mayoría me imagino. Ser cristiano me lo dio el entorno, pero luego, en completa libertad, he podido elegir y quiero seguir a Cristo. Y sigo mi fe y la practico y trato de ir a la Eucaristía y trato de comulgar y trato de confesarme y trato de hacer el bien. Tengo mis errores porque soy humano, no soy perfecto y todos como todos, pero sigo tratando de ser ese soldado de Cristo, de seguir promoviendo la piedad, la solidaridad, la justicia. Porque es lo que nos enseña Cristo y muchas veces el mundo no va a querer aceptar como nosotros lo estamos haciendo, como nos lo enseña Cristo. Y déjeme decirte que cuando lo hacemos con la enseñanza de Cristo, no es como nosotros pensamos, no es como nosotros decidimos, es como Cristo nos pone el ejemplo. Y Cristo nos ha dicho una y otra vez perdonar, ser pacientes, ser caritativos, ser compasivos. Seguir a Cristo y promover el Evangelio y construir el reino de Dios va más allá de reglas, va más allá de leyes. Por eso es preciso y es necesario conocer a Jesús de una forma profunda. Porque así nos damos cuenta qué es lo que quiere y así escuchamos lo que Dios quiere. Porque eso es lo que hace Jesús. Viene a mostrarnos la sabiduría del Padre. Viene a instruirnos lo que le ha escuchado a Dios. Y por eso el cristiano tiene una agenda en el corazón que incluye todas las necesidades del mundo. Que incluye el cuidado personal, espiritual, mental de uno mismo. Pero al mismo tiempo cuando lo hacemos con nosotros, lo hacemos por los demás. Yo sé y soy consciente que no es fácil ser cristiano hoy en día. Porque hay muchos prejuicios. Como te decía ayer, queremos destronar a Cristo, a Jesús. Queremos hacerlo pasar como un pensador, como un profeta. Y no, Jesús es más que eso. Jesús es Dios. Jesús es la revelación de Dios. Jesús es el rostro de Dios. Y por eso nosotros le seguimos con esa convicción de que estamos seguros de lo que Él nos enseña. Que lo que Él nos enseña, perdón, es efectivo. Que en verdad nos ayuda a luchar en la vida. Que en verdad nos da herramientas. Y que, sí, el seguirlo no va a ser fácil. Y así como lo trataron a Él, a veces nosotros vamos a tener que sufrir por críticas, porque nos van a juzgar, porque hay envidia, porque hay celos. Pero mientras nosotros seamos conscientes en el que el lego nos está interponiendo y que no es por vanidad, es cuando decimos, Señor, si a Ti te juzgaron, a Ti te criticaron, pues, ¿qué se espera de mí? Hermanos, creo que el día de hoy todos podemos proclamar el Evangelio con nuestras vidas. Vayamos al mundo, vayamos a las calles, vayamos con nuestra familia y promovamos el amor, la paciencia, la caridad, el respeto, pero sobre todo, ese amor que Cristo nos enseña. Sigamos los pasos de Cristo y no tengamos miedo, porque Él no nos abandona. Y ya no lo ha advertido. No es fácil seguirle, pero vale la pena. Porque Jesús es el pan de la vida, es la luz del mundo, es la puerta. Jesús es el buen pastor, Jesús es la resurrección y la vida, Jesús es el camino, no la verdad y la vida, Jesús es la vid verdadera. Hermanos, que tengan un excelente fin de semana. Que el Señor te bendiga y te guarde, te muestre su rostro y tenga misericordia de ti, te mire bendignamente y te conceda la paz y que el Señor Todopoderoso te bendiga ahora y siempre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.